En el mundo de la inversión, muchos son los fondos que tratan diariamente de batir al mercado. A corto plazo, esta misión es aleatoria y cualquiera puede conseguirlo. Pero a largo plazo no es suerte y solo los mejores como Warren Buffett o Joel Grimblatt lo logran. De hecho, ya que estamos hablando de Joel Grimblatt, fijaos en esta frase. La experiencia pasada y el sentido común nos dicen que los inversores individuales tienen pocas posibilidades de superar al mercado. Así empezó su famoso artículo de 1981, escrito por el propio Joel Grimblatt con tan solo 24 años. Un artículo titulado ¿Cómo el pequeño inversor puede vencer al mercado? Parece que esto empieza mal, ya que nos está diciendo que es imposible o muy poco probable que batamos al mercado como inversores particulares. Pero fijaos cómo acaba el artículo. Aquellas personas que estén dispuestas a realizar análisis más exhaustivos de acciones secundarias aún deberían poder lograr resultados impresionantes y batir al mercado. Por lo que vemos que finalmente tan negativo no parece ser. Joel Grimblatt es una figura icónica en el mundo de las finanzas y las inversiones. Consiguió batir al mercado con un 50% anualizado del 1985 a 1994. En este artículo nos ofrece una perspectiva única sobre cómo los inversores individuales, incluso aquellos que no tienen acceso a recursos ilimitados, pueden superar a los mercados financieros. Por ello en este vídeo vamos a analizar los conceptos y los consejos que nos da Joel Grimblatt para analizar compañías. Veremos la fórmula mágica que utiliza para ver si una compañía es atractiva o no para invertir. Y también finalmente os daré un ejemplo real de una compañía actual que parece muy buena y puede tener muy potencial que cumple con esas características que buscaba en el artículo Joel Grimblatt. Si eres un pequeño inversor buscando maximizar tus ganancias y reducir los riesgos, este contenido es para ti. Y antes de empezar y por todo este contenido, tan solo te pido que te suscribas aquí debajo activando las notificaciones y dejes un gran like. Y eso no solo para apoyarme a mí, sino para apoyar todo el trabajo que hay detrás de cada vídeo y también para unirte a una comunidad de más de 40.000 inversores particulares que luchamos por invertir con cabeza a largo plazo y tener buenos resultados. Y antes de seguir, simplemente daros las gracias porque nos han nominado a Mejor Divulgador Financiero este año en los premios de Rankia, que se celebran este viernes 3 de noviembre. También competimos contra gente del sector muy buena, con compañeros magníficos que hacen un gran trabajo, pero si realmente os gusta el canal y queréis apoyarme a mí en este caso, os dejo el enlace en la descripción para que podáis votar. Y también si queréis venir al evento, yo estaré el día 3 en Madrid, que es el reparto y la entrega de premios, y también el día 4, sábado 4 de noviembre, donde es el evento público y hay unas ponencias muy buenas. Y muchas gracias si te animas a votarnos en este canal y de nuevo gracias a todos vosotros porque sois los que realmente impulsáis este canal, hacéis que cada vez seamos una comunidad más grande y me motiváis a mí a seguir con mi trabajo de divulgación y también de analista. Greenblatt nos dice que incluso los fondos institucionales, con miles de millones de dólares en activos bajo gestión, con su mayor acceso a información oportuna y análisis exhaustivo, han fracasado notablemente en sus esfuerzos para lograr resultados superiores de inversión a largo plazo. La competencia de estos profesionales, de estos gestores dentro del mundo de la inversión, luchando por encontrar las empresas más baratas y tener resultados excepcionales, es lo que garantizaba que las acciones estuvieran realmente bien valoradas según la teoría de los mercados eficientes de esos años. Como todos estos inversores luchaban por reconocer a las inversiones que más baratas o más caras estaban, acababan por crear un mercado eficiente en el que toda la información pública disponible ya estaba reflejada en los precios actuales o de ese momento. Dada esta teoría de los mercados eficientes, que también hemos tratado en el canal, aquí os dejo un vídeo donde hablo sobre si el mercado puede ser eficiente o ineficiente, pero según esta teoría de esos años del mercado eficiente, los académicos argumentaban que era imposible encontrar gangas, es decir, compañías con las cuales pudieras tener un retorno superior al mercado, y que por lo tanto el papel de los gestores de inversión activa era inútil. Sin embargo, las casas de investigación de Wall Street limitan su cobertura de acciones a menos de 500, siendo Merrill Lynch la excepción con aproximadamente 1.100 acciones estudiadas de cerca. Mientras tanto, en la bolsa de Nueva York hay 2.000 acciones, en la Amex 1.000 y en el mercado OTC, mercado secundario, hay otras 7.000. Y esto decía Jolly Glimblad, en estas circunstancias el inversor privado puede ser capaz de localizar valores no reconocidos por los fondos en el segundo nivel de casi 9.000 acciones que no siguen de cerca los expertos. Si bien es cierto que este artículo es de hace años y ahora esta cobertura podría ser mucho más grande debido a que estamos en una época de internet y los datos son mucho más accesibles. Pero de igual forma que hace muchos años, los fondos muy grandes, de miles de millones o incluso de millones de dólares, muchas veces no se fijan en compañías pequeñitas porque directamente no pueden invertir, porque son empresas muy líquidas, las cuales ya ni investigan ni miran, y eso podrían ser las acciones secundarias que nombra Jolly Glimblad en la actualidad. Para aprovechar esta ventaja que tenemos como inversores particulares y como ya os he dicho muchas veces, creo que lo mejor es invertir en compañías pequeñas, en small caps, compañías más ineficientes porque no tienen el seguimiento de los analistas ni del mercado. Yo, como podéis ver aquí, tengo en cartera algunas empresas que considero que cumplen estas características como Green Landscaping, Liat o Spirosoft, pero a veces no es fácil encontrar un broker que te las facilite. Por ello, yo recomendaría Mexem, que es el broker que utilizo. Mexem es una empresa fundada en 2018 con 25 años de experiencia y que actúa como Introducing Broker para Interactive Brokers. Es decir, Mexem es una empresa afiliada que ofrece sus mismos productos y servicios como operar en 150 mercados, 33 países y 27 divisas. Mexem tiene muchos productos mejorados para el cliente hispano, como un tipo de cuenta con apertura más ágil, comisiones y costes diferentes. De hecho, tienen incluso comisiones en compañías en acciones europeas más bajas y eso para mí es muy positivo porque gran parte de mis compañías o de mi cartera son empresas europeas. Y con un servicio de atención al cliente español más atento y receptivo. Por todo esto, creo que es el broker indicado para explotar aquellas ineficiencias que nos ofrece el mercado y que estamos viendo en este vídeo. Si queréis abrir una cuenta, os dejo el enlace en la descripción. Y si ya tenéis una cuenta con Interactive Brokers, pero queréis integrarlo con Mexem como yo, os dejo otro enlace para hacerlo. Aunque directamente también podéis ir al tutorial que subí hace poco en el canal en el que en 40 minutos os explico cómo usar la plataforma desde cero. Aquellas que son descuidadas por Wall Street y por los fondos más grandes y que pueden tener más ineficiencias que podemos explotar nosotros como inversores particulares. Y aquí entra el papel de nuestro padre fundador del Value Investing, Benjamin Graham. En un esfuerzo por descubrir si existen valores infravalorados y con precios ineficientes, en este estudio de Greenblatt, él recurre al reconocido padre del análisis fundamental, Benjamin Graham. En su libro Security Analysis, describe en poco más de una página las oportunidades que se encuentran en las acciones que se venden por debajo de su valor de liquidación. Y esta es la variable principal a partir de la cual se creó el estudio que vemos dentro del artículo de Joel Greenblatt, el valor de liquidación. ¿Pero qué es esta variable? Pues básicamente es una fórmula que lo que hace es medir los activos corrientes de una compañía contra todos sus pasivos para ver si los activos corrientes, es decir, a corto plazo, son capaces de cubrir y ser más grandes que todos los pasivos y obligaciones que tiene la compañía. De esta forma sería una inversión bastante segura, ya que con los activos a corto plazo ya cubres todas las obligaciones empresariales. Por ello la fórmula al final es los activos corrientes, como la caja, las cuentas de clientes, el inventario, etcétera, menos los pasivos corrientes, como proveedores, deuda a largo plazo, alquileres, etcétera, menos los pasivos a largo plazo, como también la deuda, los alquileres, etcétera. Y si existen también menos las acciones preferentes, que serían un tipo de deuda que tienen algunas compañías. Todo eso dividido por el número total de acciones que tenga esa empresa. Eso nos daría el valor de liquidación por acción. Aunque para que quede claro después veremos un ejemplo real con una compañía que existe y que puede ser una buena oportunidad, como vemos, en la fórmula se trata de que los activos corrientes, menos todos los pasivos, se aproximen al valor de liquidación, excluyendo por completo los activos fijos o a largo plazo, como las fábricas, camiones, edificios, todo aquello fijo que pueda tener la compañía como activo, pero a largo plazo. Y esta fórmula se basa en la idea de que si existiera cualquier pérdida, si al final de aquellas cuentas a cobrar a corto plazo no cobráramos el 100%, sino el 80% o el 60% o los inventarios, al liquidar la compañía, pues tendríamos toda esa parte extra de activos fijos, edificios, camiones, fábricas, etcétera, que nos serviría para cubrir el decrecimiento de los activos a corto plazo. Sería como nuestro repuesto. Según los criterios estadísticos de Graham, seleccionaron en este estudio 15 periodos de 4 meses cada uno durante un periodo total global de 6 años, en el que los retornos del Nasdaq en este caso se redujeron a la mitad y luego se duplicaron. Aproximadamente el 60% de las acciones que seleccionaron venían del mercado OTC o mercado secundario de Estados Unidos. El periodo objeto de estudio fue desde abril de 1972 a abril de 1978 e incluyó la gran caída del mercado a finales del 74 y la fuerte recuperación del periodo posterior. Y este estudio para normalizarse excluyó las compañías que habían tenido pérdidas los últimos 12 meses. Aquí lo que hizo Grimlad fue combinar tres variables, que era el valor de liquidación que ya hemos visto, el dividendo que se repartía y el ratio PER, el ratio sobre los beneficios. En bolsa el ratio PER medio es de 16 veces, por lo que cuanto menor sea el ratio PER, menores estaremos pagando por sus beneficios y más barata en teoría estará esa acción. Grimlad construyó cuatro carteras únicas y comparó su rentabilidad con los índices en 18 periodos de 4 meses del 72 al 78. Aquí tenemos los cuatro porfolios y como vemos tenemos ese precio sobre el valor de liquidación, es decir, si el precio por acción es de 40 dólares y el valor de liquidación es de 80, eso sería un ratio de 0,5. Eso quiere decir que mi valor de liquidación es mucho más alto de lo que esa empresa cotiza en bolsa, por lo que estaría bastante barata, porque solo liquidando la compañía ya tendría el doble del valor de lo que actualmente refleja el precio. Por ello, él busca en estas fórmulas un precio sobre valor liquidativo inferior a una vez, o incluso a veces a 0,85. Después tenemos el tema de los dividendos, en ningún caso espera dividendos. Y después tenemos el ratio pair, que en muchos casos es inferior a 5 o igual, que es un precio barato. Y en algunos casos vemos que pone floating with bond yields. En el mercado hay una referencia, que son los bond yields, los retornos o los rendimientos de los bonos a largo plazo, en este caso de Estados Unidos. Y en base a eso, pues muchos inversores deciden invertir en acciones o no, depende de los precios. Si un bono me está dando un 8%, de manera segura, porque al final el bono es el activo libre de riesgo, pero las acciones, si giramos super, nos dan la rentabilidad, como ahora veremos, y me están dando también un 8%, pues ¿para qué voy a invertir en una acción para obtener un 8% en teoría? cuando es un activo mucho más riesgoso, con más riesgo, y realmente pudo coger un bono que realmente me da ya ese 8% y es mucho más seguro y conservador. Por ello, Joey Greenblatt busca que el ratio pair sea el doble de atractivo que el yield o el rendimiento del bono de ese momento. En ese momento si era del 8%, él buscaba el doble. Es decir, un pair de 6,25 veces, que si hacemos la inversa nos da la yield o el retorno que podemos comparar con el bono. 6,25 veces, 1 partido de 6,25 multiplicado por 100, nos dará el resultado del 16%. Esperamos una yield o un retorno en esa inversión del 16%, recuperar nuestra inversión en 6,25 años, que equivale a un 16% de retorno, comparándolo con un 8% de los bonos, por lo que es el doble. Y ahí sí que es atractivo decir, oye, el bono me da un 8%, pero las acciones a este precio me dan un 16%, por lo que asumo ese riesgo porque tendré un mayor retorno. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio de las diferentes carteras? Pues aquí los tenemos. Resultados muy, muy buenos. La cartera 1 tuvo un 20%, la cartera 2 un 27% anual, la cartera 3,32% y la cartera 4 un 42%. Todo esto comparándolo con el OTC, que tuvo un retorno del 1,3% tan solo, y el Value Line Return, que tuvo un menos 0,3%. Por lo que, como digo, son resultados muy, muy buenos respecto a los índices de referencia, superándolo por 20, 30, incluso 40%. Y generando mucho alfa. Una inversión inicial de 100 dólares en los índices OTC y Value Line generaría 88 dólares y 79 dólares respectivamente. Después de 6 años, las carteras de 1 a 4 arrojaron un rango de rentabilidad entre 248 dólares y 517, de menos a más. Sin embargo, también es cierto decir que este retorno es nominal y no tiene en cuenta la inflación. En esos años, del 72 al 76, hubo un gran nivel de inflación, de en torno al 7-8%, lo cual también, si miráramos el retorno real descontando esa inflación, pues sería bastante menor. Aún así, siguen siendo buenos resultados. Su estudio también encontró algo interesante, y es que hay una correlación entre la cantidad de acciones que se venden por debajo del valor de liquidación y el nivel de mercado de ese momento. Es decir, que cuanto más arriba está el mercado, menos acciones por debajo del valor de liquidación encontramos, y cuanto más bajo está el mercado, más acciones baratas, es decir, por debajo del valor de liquidación, encontramos. ¿Por qué funciona este sistema o por qué funcionó en ese estudio, por lo que ya hemos comentado? En primer lugar, porque los grandes inversores institucionales normalmente solo pueden invertir en las 1.000 a 1.500 acciones de alta capitalización. Esta situación conduce a que haya un gran número de acciones que Grimlad nombra como acciones de segundo nivel que pueden tener más ineficiencias y donde podemos explotarlas los inversores particulares. Ya que esto se puede seguir explotando esas ineficiencias, porque estos fondos no pueden ni siquiera investigar o profundizar en esas compañías tan pequeñas porque ya no les vale ni la pena. Si esto hubiera sido así, este estudio ya se conocería, estas acciones por debajo del valor de liquidación también se conocerían y si esos fondos invirtieran en todo tipo de empresas, pues al final sí que se crearía un mercado mucho más eficiente, se explotaría esa ineficiencia y por lo tanto todo el mundo sabría que puede hacer esta estrategia y no daría los mismos retornos. Por ello, en el artículo, en esos años ya se dice que sí que es cierto que a medida que haya más información y que cualquier noticia sea muy accesible, pues esto se puede cerrar. Es decir, esa ineficiencia puede ser conocida por muchos más inversores y por lo tanto, cuanto más gente la conozca, más gente la va a intentar explotar y menos retorno vamos a tener. Pero aún así, a día de hoy, siguen habiendo muchísimas compañías olvidadas, muy pequeñas, que también tienen ciertos grados de ineficiencia. Por eso, Greenblatt dice, incluso en estas circunstancias, el pequeño inversor debería conservar una ventaja significativa sobre los grandes fondos de acciones institucionales. También debemos tener en cuenta que esto es muy sencillo de aplicar teóricamente, pero después los inversores tienen muchos sesgos psicológicos. Y ante grandes bajadas, aunque el valor de esa compañía ahora sea mucho más barato y esté, por ejemplo, por debajo del valor de liquidación, no es tan fácil aguantar compañías cuando caen tanto y son caídas tan agresivas. Por ello, os pongo el ejemplo de Warren Buffett con Beresley Hathaway. Warren Buffett, por ejemplo, asumió el control de su holding empresarial, Beresley Hathaway, en 1965, y aún está al mando. A través de astutas adquisiciones y selección de acciones, ha convertido a Beresley en una de las empresas más valiosas del mundo. Los mil dólares invertidos en Beresley en el momento en que Buffett entró en escena habrían aumentado a 37,9 millones a finales de 2022. A pesar de ese tremendo récord que vemos en estas tablas, donde su crecimiento del valor en libros por acción fue de casi en todos los segmentos de 10 años, del 76 al 89, del 30% aproximadamente, pues aunque el destino fue muy bueno y brillante, el camino no le fue del todo en muchas ocasiones. Por ejemplo, mil dólares invertidos en acciones de Beresley a finales de 1973 valdrían solo 526 dólares, una disminución del 47,4% a finales de 1975. Durante los mismos años, el S&P 500 subió un 1%, incluido los dividendos. Por ello digo que aunque todo parezca tan sencillo, a veces también entra en juego la psicología de los inversores, y ante una caída del 47%, a ver qué personas en ese año, en ese momento, aguantaban a largo plazo las acciones de Beresley Hathaway y confiaban en Warren Buffett, que en ese momento también era más joven. Bueno, dicho esto y entendido el estudio y la fórmula, pasamos a ver un ejemplo real que os propongo, que es Carelia Tobacco. Es una tabacalera griega fundada en 1888 que capitaliza en torno a 900 millones de euros y tiene un volumen muy reducido con un free float, es decir, lo que está disponible para los inversores, de solo un 5%. Es decir, una compañía pequeña dentro de un sector aburrido que está o parece estar en decadencia y que no es muy interesante para muchos fondos, además ahora con el tema de la burbuja ESG. Que por cierto, os dejo aquí un vídeo donde hablo de todo el tema de ESG, la burbuja que se ha creado y si esto podría estallar o no. La cuestión, una compañía poco seguida, muy líquida, que muchos fondos ya ni miran ni observan. Y vemos que la empresa lo ha hecho muy bien, desde los años 2012 ha subido de manera anual un 15%, lo que es en total un 432%. La verdad es que el sector del tabaco, que tengo bien analizado, ha decaído mucho y hay muchas compañías que han caído también mucho en bolsa porque el volumen del tabaco tradicional está cayendo en torno a 3-4% anual porque cada vez hay más conciencia social, más regulaciones y la gente ya no quiere fumar. Pero es una transición muy larga y también han salido nuevas iniciativas o nuevos productos de riesgo reducido como el vapor, el tabaco calentado o también las bolsitas de nicotina, que son muy famosas en los países nórdicos, sobre todo en Suecia. La cuestión es que esta empresa solo está dedicada al tabaco tradicional, pero la gracia es que en Grecia hay muchísima población que aún fuma y sobre todo que esta compañía está centrada en África y es un terreno, junto con Turquía, en el que el tabaco aún está en pleno crecimiento. Vemos como el volumen de tabaco de 2017-2020 en Turquía, en Egipto, en Irak, en Algeria, crece al 2-3%, mientras que en el resto del mundo, de media, cae un 1,40%. Carelia es una compañía que, como digo, está en segmentos que aún crece mucho en cuanto al tabaco, que no tiene deuda, que tiene mucha caja e incluso inversiones muy interesantes. De hecho, tiene en caja y en inversiones 500 millones de dólares, cuando capitaliza a 900. Tiene más de la mitad de su capitalización en propia caja. Y como vemos, en Grecia el 24% de la población es fumadora diaria, tiene unos impuestos, sí que es cierto, que más elevados, pero mayoritariamente venden en África, donde el consumo aumenta y ahí sí que los impuestos son menores, no son tan elevados. Por ello, vamos a mirar un momento el balance de esta compañía para ver el valor de liquidación. En este caso, los activos corrientes son de 617 millones, que incluyen sobre todo la caja e inversiones a corto plazo. Después tenemos los pasivos corrientes, que son 143 millones, y los pasivos a largo plazo, que es muy poco, tan solo 8 millones. Todo esto, los 617 menos los 143 menos los 8 millones, dividido por el número de acciones, que es 2,7 millones, nos da un valor liquidativo por acción de 172, cuando la cotización actual es de 338. Por lo que 338, que es el precio de la acción, dividido por el valor de liquidación por acción, 172, nos da 1,9 veces. Sí que es cierto que aquí no cumpliría del todo el término de una vez valor liquidativo por acción, pero aún así, también es cierto que la compañía ha subido bastante. Hace unos meses estaba a 263 euros, lo que nos da un precio sobre valor liquidativo de 1,5 veces. Aunque tampoco es tan exagerado como por debajo del valor en libros, es una compañía que, como digo, tiene caja por valor del 50% en cuanto o respecto a su market cap o su valor de mercado, lo cual es muy interesante. Además de que está creciendo, tiene inversiones muy seguras y puede ir muy bien en bolsa. De hecho, le está haciendo muy bien. Por ello, os pongo este ejemplo real para que veáis cómo se calcula y para que tengáis un ejemplo en el cual a lo mejor os interesa profundizar. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Obviamente, a medida que pasa el tiempo, pues hay muchas ineficiencias que ya dejan de existir porque la gente empieza a entender cómo se hacen. O, por ejemplo, en el caso de los años 70, pues no hay la misma información que hay hoy en día, el acceso a esa información, y por lo tanto hay mucha gente que ahora ya conoce o puede filtrar rápidamente qué compañías están por debajo del valor liquidativo. Pero aún así, hay una selección de acciones secundarias, como dice Greenblatt, que sí que siguen estando muy desconocidas y que podemos analizar. Hablo de microcaps, smallcaps que capitalizan a 50 millones, 100 millones, 200, que los fondos ni miran y que hay muchos inversores que no entienden bien. Por ello, ahí es donde podemos explotar nuestras capacidades. Espero que os haya gustado, que os suscribáis a este canal para apoyarlo y dejéis un gran like para uniros a esta comunidad de inversores particulares de más de 40.000 ya. Y sin más, os dejo aquí este vídeo que os puede interesar si os ha gustado este. Un abrazo a todos, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!